Y la historia de Marco es una historia de lucha. Iba en su motocicleta por calle Chile al 1100 cuando le empezaron a arrojar piedras. Cayó de la moto, golpeó contra un árbol y mientras estaba convalesciente en una situación crítica, no solo le robaron la moto, aparecieron otros jóvenes, le robaron la ropa, la bicetera, quisieron desnudarlo. Una locura que esto haya ocurrido en la ciudad y que plantea de manera dramática la lucha de un joven por su vida. Es la lucha de Marcos. Y por eso vamos a sumar a su esposa Carolina Arrieta para que nos cuente lo que ha ocurrido y esta necesidad de que haya justicia por este hombre agredido lamentablemente allí en calle Chile. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, han sido horas, me imagino. Dramáticas lo son. Una lucha por la vida de Marcos y una situación inexplicable por la violencia y por el desprecio de la vida humana que tuvieron estas personas, ¿no? Sí, re triste, re triste. Cuando veíamos las cámaras de seguridad, que las vi yo, yo digo, veía que llegaba gente, hacía robarle. Yo digo, bueno, vinieron a ayudarlo cuando veía las cámaras. Y no, veía que se bajaban, levantaban cosas del piso y se iban. Él estaba sangrando en el piso. Y imagínate, entró sin signos vitales al hospital, en coma. ¿Cómo está ahora? Ahora, ayer le hicieron un estudio, él despertó el fin de semana. Le hicieron un estudio ayer a la tarde para conocerse si las lesiones que tiene son a nivel neurológico o si van a ir desapareciendo a medida que él vaya mejorando. Tiene la cabeza muy hinchada, el cerebro por eso está muy inflamado. Así que, bueno, hoy se sabe a la mañana, nos van a dar el parte médico. Claro, lo que ocurrió es que él iba en la moto y le empezaron a tirar piedras para que él se detuviera. Esto que ha ocurrido en un montón de lugares, en puentes y demás, en este caso le provocan la caída, pero él además golpea contra un árbol. Claro, Marcos dobla, se ve en la cámara de seguridad que dobla, cuando baja el puente dobla por Chile, a muy baja velocidad se veía en la cámara que iba él. Entonces, cuando va a mitad de cuadra, lo que pensamos que puede haber pasado es que él haya visto a esta persona, entonces aceleró. Cuando le aceleró, le tiraron con una piedra, con un ladrillo, no sabemos. Una piedra chica no ha sido por la magnitud de la herida que tiene en la cabeza. Le abrieron, le hicieron puntos, así que ha sido un ladrillo. Le pegaron en la parte de la nuca, a lo que él hace que, bueno, choque contra un poste. La moto lo despide tres metros, pega contra un árbol. Bueno, y ahí vienen dos chicos en una moto de la vuelta. Dos chicos, el que iba atrás se baja, se sube a la moto de Marcos y se va. Se sube la moto. Y se va. Ahí el tirado... O sea, le robaron la moto, lo dejaron tirado. El llamado a la policía no fue de ellos porque el primer llamado fue de una vecina. Era una mujer, así que ellos no llamaron, le sacaron la moto y se fueron. Y ahí aparece otra gente. Claro, y a los dos minutos aparecen otros chicos, son otros, no los mismos, en otra moto, se baja el de atrás, había cosas de Marcos tiradas en el piso, y empieza así como a manotear del piso, sale una vecina y le grita, déjenlo, déjenlo, dice que ya llamamos a la policía. Y bueno, y el chico alcanzó a levantar la billetera y no sé qué, alguna otra cosa, y se fueron. Esta modalidad que le hemos planteado en muchas oportunidades, ¿no? Esto de que empiezan a tirar piedras para que frene un auto, una moto, y después provocan los robos. Circunstancias que sabíamos que en algún momento iban a terminar de manera dramática como lo que está ocurriendo ahora con la lucha de Marcos, porque es evidente, acá hay participación de muchas personas. Bueno, vos lo veías en el video, no es el accionar de alguien que tiró una piedra. Acá está el que arroja la piedra, el que roba la moto, y el que aprovecha la oportunidad para... lo dejaron casi desnudo a tu marido. Sí, sí, sí. Entró al hospital, del enfermero me contaba que tenía solamente la tira de la mochila. ¡Ay, no! La parte de la mochila no estaba. Claro. Solamente la tira. ¿Qué hora era cuando pasó todo esto? Y él ha venido a jugar al fútbol, losados juegan al fútbol, se ven que va a comer un asado. Habrán sido las 3 de la mañana. ¿Y en esas cámaras se pueden identificar claramente las personas que han participado? No, no, no se identifican porque, bueno, están todos tapados. Ellos saben, todos saben que hay cámaras ahí. Claro, ellos buscan esa velocidad porque saben de esa situación. Sí, sí, saben que hay cámaras, así que se tapan todos. Así que, bueno, nada, Marcos ahora se encuentra así, está con, bueno, con estas secuelas, que es lo que queremos saber, si va a ser que van a quedar o no. Y, bueno, rogamos que no, porque él tiene 30 años, tenemos un hijo y, bueno, un trabajo, un montón de cosas que no podrá seguir haciendo si llega a quedar así. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cinco años tiene, madre. Cinco años. ¿Y dónde trabajaba, Marcos? En una distribuidora, trabajaba el LACS. Bueno, por la cantidad de mensajes enormes que hemos recibido desde el momento en que se conoció la noticia, esto habla de tanta gente que lo quiere, que está preocupado y que está buscando que rápidamente él pueda recuperarse de esta instancia. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Y, bueno, y ayer fui a la policía también a dar unas declaraciones de algunos vecinos que me dijeron a mí que vieron que saben quiénes son, pero, bueno, no se van a ir a hablar. Hay gente del barrio y, bueno, esta gente que roba no es buena gente, así que, bueno, tienen miedo. Así que, bueno, fui yo a declarar y, bueno, la policía me decía que si alguien vio algo, que vaya. Por favor, de datos. Porque la policía no va a decir quién es, porque, bueno, saben. No, no, que lo hagan de manera anónima, pero que aporten. Claro, pero que aporten, sí. Mucha gente que ha estado allí, que ha observado, que quizás puede identificarlo, sean seguramente chicos del sector los que han ocurrido, lo que han hecho de esto, pero que se actúe, que haya justicia por Marcos. Sí, sí, ojalá que sí, porque es una locura lo que hicieron. Y lo más importante, que él logre recuperarse de esta instancia. Carolina, muchísimas gracias, un abrazo inmenso para Marcos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La lucha de Marcos y este episodio que nos interpela permanentemente sobre lo que está ocurriendo con este tipo de episodios.